¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video y señoras y señores tenemos un nuevo código y pues el código es el que estás viendo aquí a continuación, que es el... lo único que tienes que poner pues son las letras, bueno, que están apareciendo ahí en la pantalla que son B, O, O, Y, U, Y, W, J, S, D, H, F, todo completamente en mayúscula lo único que tienes que hacer pues es entrar a la página que está apareciendo ahí pues este... bueno, acá en esa parte de ahí en donde están las letras rewardff.garena.com igual voy a dejarte el link en la descripción de este video, así mismo como el código para que solo puedas copiar y puedas ingresar, así que señores a canjear lo que es este código y pues espero que puedan obtener un buen premio así que bueno, vamos a darle aquí confirmar para que vean que sí es cierto y ahí está, nos están felicitando que tenemos pues ya lo que es nuestro premio así que esto es algo, bueno, un video algo rapidito pero espero que igual les haya gustado, así que canjeenlo y pues igual si quieres un regalo de la tienda de Free Fire solo deja tu idea de jugador en la caja de comentarios de este video así que suscríbanse al canal por si no lo han hecho y pues creo que solamente nos vemos, hasta la próxima no, 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 no Gracias por ver el video.